A las 9 y 30 de la noche, en San Carlos, una mujer fue auxiliada por serenos tras quejarse de agudos dolores a la altura del abdomen. Ella fue identificada como Carmen Aide Altes Gamero, de 58 años. Ella estaba acompañada de Aní Cárdenas Altes, de 34 años, quien aseguró que Carmen habría ingerido sustancias tóxicas, veneno. Activamente nos hemos apersonado a la clínica Santo Domingo, al promediar las 10 de la noche, en donde nos hemos entrevistado con la señora Aní Cárdenas. Ella menciona que una de sus familiares le había ingerido, al parecer, veneno, en las cuales le habían llevado a ese centro de salud, las cuales, por el alto costo del tratamiento, no podía ser atendida. Así, del mismo modo, ella ha solicitado el traslado hasta el hospital Daniela Alcides Carrión y, oportunamente, ha sido también socorrida por los agentes serenos, quienes le han brindado los primeros auxilios, ya que la femina se quejaba de intensos dolores abdominales, que le provocaba vómitos. Ella ha sido atendida, oportunamente, por los galenos en turno y ella quedó internada en observación. Carmen fue trasladada al hospital Carrión, donde le diagnosticaron intoxicación por inhibidores de sustancias sulforosas. Se dio parte de la investigación dejando a la mujer en el nosocomio, donde se desconoce por qué la víctima habría tomado veneno.